¡Llega el momento que esperan todos los carnavaleros! Abrimos la puerta imaginaria de nuestro corsódromo. La contadora se convierte en hada. El ama de casa es ahora... ¡Una diosa! ¡Todos viven la magia del carnaval! ¡Gualeguaychú se carnavaliza! ¡Comienza Eterno Carnaval! ¡Comienza Eterno Carnaval! Esta noche te invito a bailar, a sentir la pasión de mi carnaval, al ritmo de mi ciudad. Y mira que tus sueños se hacen realidad. Deja las penas atrás, yo quiero verte cantar. En las premias se escuchan tambores, repiquetear. Y hoy, sé feliz cantando, dale brinda suelta a la emoción. Un mágico mundo encontrarás en Eterno Carnaval. Sé feliz cantando, dale brinda suelta a la emoción. Un mágico mundo encontrarás en Eterno Carnaval. Un mágico mundo encontrarás en Eterno Carnaval. Un mágico mundo encontrarás en Eterno Carnaval. Eterno Carnavalero, de Gualeguaychú para el mundo entero. Y soy Eterno Carnavalero, de Gualeguaychú para el mundo entero. Y soy Eterno Carnavalero, de Gualeguaychú para el mundo entero. Hola, hola, hola. Bienvenidos. Aquí comienzan las dos horas más carnavaleras de toda la semana. Para borrarte la mala onda, para arrancar la semana bien arriba junto a nuestro operador, Ezequiel Olmos. Damos la bienvenida a Eterno Carnaval por Máxima. Hoy te vas a divertir, ya comienza el Eterno Carnaval. Un programa que se vive, y contagia la pasión de mi ciudad. Hoy te vas a divertir, ya comienza el Eterno Carnaval. Un programa que se vive, y contagia la pasión de mi ciudad. Señoras y señores, Eterno Carnaval le pone toda la polenta a esta semana, y le damos la bienvenida a las verdaderas protagonistas, a nuestras queridas comparsas. Papelitero, de corazón, de los que vienen del oeste bailando. Papelitero, será tu amor, si tus colores son senestir blanco. Y llega, te da la década y carnaval. Y se encierran las primeras dos buenas, esa pelea más que me dejo jugar. Como la cola de Leo, no hay otra igual. Un pasión, un pasión, tributo. Una sonrisa, mi pueblo, cuando por vos, es de sentir, es sentir que el amor, que siente la gente en el rúo, no tiene comparación. Papelitero, de corazón, de los que vienen del oeste bailando. Papelitero, será tu amor, si el pueblo quiere seguir festejando. Y el pueblo quiere seguir festejando. Que buen año musical en vivo La versión dedicada a mi amigo Cristian Cantero Lozano Fanático papelitero Que buena versión Que lindo escuchar a Ornella Ahí estaba de animador Nuestro amigo Jorgito Leuce La verdad que impecable Tremenda banda Me acuerdo muy muy buenos momentos Se vivieron en ese año 2010 Y le damos la bienvenida A la comparsa del club Juventud Unida Bienvenido Papelitos Adiós 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 La comparsa que se ven Ahora les quiere mostrar La leyenda del pirata Su destino de viajar El sol le cae y se va Su cuerpo al navegar Y la pega por el mundo Con su canto circular Y enganchate con el ritmo Del carnaval del país Acompañe con las palmas El pasola la llevi Y enganchate con el ritmo Del carnaval del país Acompañe con las palmas El pasola la llevi ¡Qué lindo que sonaba el chizo! ¡Qué buena banda! ¡Subime, subime, subime! La comparsa que se ven Islas Salvajes Todos bailando, todos cantando Tremendo, tremendo Con la voz inolvidable Tengo ganas de invitarlo de nuevo Piratea por el mundo Claudio Galván Esa parte era Ahí explotaba Sí, señores, bienvenida La gente del Club Tiro Federal Bienvenida La comparsa Arayeví ¡Gracias! 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 Aquí está el maldito sin tierra y vir, lo dorada que se afiganta y crece y crece. Oigo a tu pueblo entero en el Cusco, chomparita a la mar y tierra y vir, y la tierra del sol bajo tu luz vuelve a brillar. ¡Todos juntos a ver! Como ahí ya es, y vamos todos a cantar, como ahí ya es, y vamos todos a bailar, como ahí ya es, y con las palmas a golpear, llevando el ritmo del carnaval. Como ahí ya es, y vamos todos a cantar, como ahí ya es, y vamos todos a bailar, como ahí ya es, y con las palmas a golpear, llevando el ritmo del carnaval. Toda América cantó, toda América bailó. Caguantú suño, la tierra del sol, su brillo nos brindará. ¡Vamos! ¡Es Obahía, Obahía, Obahía! ¡Es Obahía, Obahía, Obahía! ¡Qué buen recuerdo se le sacaste el polvo ahí del vinilo, del casero, en realidad! Lo dijo por ahí en una parte del principio, el año que era este tema. ¡Eso, Eva! ¡1989! Tanta gente de Obahía cumpliendo años esta semana, mi amigo, esta semana pasada, mi amigo. Por ejemplo, a ver, el fanático número uno de Obahía. Obahía, ya dijo presencia. El Pampa, cumpliendo años. Esta comparsa la dirigía... Claudio, la dirigió, Claudio Lencina. Claudio, pará, hay una foto. Tenía rulo, Claudio Lencina. Sí, aparte, no es que tenía un rulo, dos rulos, no. Tenía un, a ver, una lana tremenda, poleta, lana, vincha. Era... Con los años se fue cambiando, se fue tuneando. Bienvenida a la gente del Club de Pescadores, que va en recuerdo musical para Obahía. ¡Señores, señores, con ustedes el Circo de Camar! ¡Sianito, que vayó! 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 El Circo te hace volar y soñar, culturas y pueblos ilusionar. Niños cargados de magia y pasión, aplausos que llenan de emoción. Se enciende la carta y cámaras de show, pasazos, trapecios, comedia en acción. Serpientes que bailan en juego y pasión, hechizos que asombra la función. Noche de luna, estrellas y luz, el presentador, anuncias, misterio y paromas de paz. De sueños que se hacen realidad. Llegó, llegó el Circo al Carnaval, aquí se viene, se viene Camar. Llegó, llegó el Circo al Carnaval, aquí se viene, se viene Camar. Cantando y bailando a disfrutar, esta noche no vas a olvidar. Llegó, llegó el Circo al Carnaval, aquí se viene, se viene Camar. Llegó, llegó el Circo al Carnaval, aquí se viene, se viene Camar. Llegó, llegó el Circo al Carnaval, aquí se viene, se viene Camar. Llegó, llegó el Circo al Carnaval, aquí se viene, se viene Camar. ¡Qué buen! Recuerdo el Circo de Camar, año 2005. A ver, y es más, te digo una cosa, tiene de histórico este tema, que fue el año despedida de hechizo. Último tema, último año, ya no, ya no, después de eso se desarmó, hechizo. Tremendo recuerdo, bienvenida, la gente del Club Sirio Libanés, dedicado para mi amigo Gustavo Quiroga, que está firme como siempre allá en la ciudad de Quilmes. Bienvenido, Camar. Se me quita la locura, es el carnaval. Es un diluvio de alegría, que hay que disfrutar. Que no se acabe esta noche, vas a ser feliz. ¡San Lucí, San Lucí, Marí, Marí. Subir, vamos a navegar, bebemos San Clasco y el carnaval. ¡Se inunda! ¡Se inunda ya la ciudad, de magia y felicidad! ¡Subir, subir, subir, subir! ¡Subir, vamos a navegar, el agua es vida y te invita a salvar hacia la profundidad de este elemento vital. Como nube, río, hielo y mar, en esta tormenta vamos a bailar, lluvia de colores. Como nube, río, hielo y mar, en esta tormenta vamos a bailar, lluvia de colores. ¡Marí, marí, marí en colores! ¡Marí, marí, marí, marí! Y a tu conciencia el agua hay que entrar para evitar que este viaje termine callado y la vida se seque al final. ¡Y sumergíte! ¡Y sumergíte en la locura y todo el carnaval! Es un diluvio de alegría, que hay que disfrutar. ¡Que no se cae esta noche, vas a ser feliz! ¡Y sumergíte con marí, marí! Y sumergíte en la locura y todo el carnaval. Es un diluvio de alegría, que hay que disfrutar. ¡Que no se cae esta noche, vas a ser feliz! ¡Y sumergíte con marí, marí, marí! ¡Vamos a navegar, el agua es vida y todo el carnaval! ¡Se inunda ya la ciudad de magia y felicidad! ¡Subí, subí, subí, subí! ¡Subí, vamos a viajar, el agua es vida y te invita a zarpar! ¡Hacia la profundidad de este elemento vital! ¡Eres gorda de alegría, la ciudad de magia y todo el carnaval! ¡Eres gorda de alegría, la ciudad de magia y todo el carnaval! ¡Oh, tremendo, tremendo! ¡Marí María en colores! Estaba pensado algo, pero bueno. Y que iba a haber una lluvia de colores ahí, nunca... No lo llegaron a lograr. Bueno, demasiado que nos mojaba con las bañeras. ¡Y sumergíte en la locura y todo el carnaval! ¡Bienvenida la gente del Club Central Etterarriano! ¡Bienvenido, Marí! ¡Marí! ¡Dale, dale, Arachetri! ¡Esa pasión nunca muere! ¡Y dale, 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 Arachetri! ¡Dale alegría, mi gente! ¡Que se encierta en la ciudad! ¡Todo el carnaval! ¡Muy bien, ya presentamos musicalmente a todas las comparsas, a las cinco, a las que hacen nuestro carnaval! Porque queremos ponerle toda la fuerza. Estamos... A ver, me llegan noticias de Brasil. A ver, por un lado, por un lado... Ah, antes que me olvide, esperate, antes que me olvide... Me hacen una corrección a alguien que trabajó en Obahía 89 y no la dirigió el Encina, la dirigió el Mono Strack. La dirigió el Mono Strack. Así, bueno, perdón. Viste que de todos esos años de Obahía nos faltan información, tenemos algunos datos erróneos. Vamos a tener que empezar a chequear eso. Pero acá tengo a alguien que trabajó, específicamente en Carrosas, y me decía que estuvo en el año 89, la canción que pasaste es del año 89, y esa comparsa la dirigía José Luis Strack. Y el taller estaba en Ayacucho y San Martín. Acá a la vuelta, Ayacucho y San Martín. Ahí era el taller de la comparsa. A ver, me está escuchando el trabajador ahí. ¿Era donde está el negocio que venden todos los muebles de oficina? Ahí era el taller, porque se ve que ese lugar es muy amplio. Para el fondo tiene mucho, yo lo conozco ese salón, y tiene mucho espacio. A ver si era en ese lugar. Bueno, les decía que me llega información desde Brasil, nuestro querido amigo Ramiro Nícero, hoy estábamos consultando sobre cómo va el panorama allí en Río de Janeiro con vistas al próximo carnaval. Y me cuenta que la realidad que está muy complicado, muy complicado. No se está pensando en carnaval, ya que la prioridad hoy es la salud, me dice Ramiro. Está todo muy triste con la cantidad de fallecidos diariamente. Con todo este panorama son pocas las escuelas que disponen de dinero para afrontar un proyecto. Normalmente arrancan en el mes de mayo, eso me está confirmando. Normalmente arrancan en el mes de mayo, pero como el año pasado no sabían qué iba a pasar, adelantaron algunas cosas. Así que están tranquilos, se podría comenzar los trabajos en los talleres más adelante, porque se adelantó muchísimo pensando en que se podría haber llegado a hacer el carnaval en febrero de este año, ¿no es cierto? Y después cuando ya directamente lo pasaron para mitad de este año, directamente el ritmo fue mucho más lento. Y lógicamente, bueno, al suspenderse directamente ya se pasó para el próximo año, para el 2022. Entonces, lo que trabajaron, digamos, todo lo que hicieron, realmente quedó ahí, quedó pendiente. O sea, todo eso lo van a utilizar. Así que por ahora hay tranquilidad. Y me confirman, sí, que era en ese lugar, en ese lugar donde ahora funciona, bueno, hay una empresa de telefonía y todo es del mismo dueño. Yo creo que una empresa, una agencia de telefonía, de telefonía celular y también una venta de muebles para oficina y ese tipo de materiales. Bueno, saludo para mi amigo Walter Daniel Navarro, que está en Gualeguaychú, escuchando Eterno y Divino Carnaval. Bueno, un abrazo, querido Walter. Gustavo Quiroga, los escuchamos desde Quilmes. Saludos a todos los carnavaleros y abrazo grande a mi gran familia de Camar. Dice Gustavo Quiroga. Bueno, tenemos una nota hoy para un poquito más adelante, así que va a quedar contento Gustavo. La nota que di a Gustavo, ahí va a estar. Pero ya tenemos a nuestro primer invitado. Él es uno de los referentes de la comparsa del Club Cirilo Libanés. Va con presentación completa. Además, es un histórico de la comparsa. Bien, damos la presentación. Muy bien, le damos la bienvenida al responsable de la comparsa del Club Cirilo Libanés. Bienvenido, Yanito Alcozá, ¿cómo estás? Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. A ver si se escucha. A ver, ahí, ahí, ahí sale. Ya sale, ya sale. Bueno, seguimos. A ver, ahora sí. Bienvenido, Yanito Alcozá, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo andan ustedes? Bueno, nosotros muy bien, como todos los lunes carnavaleando. Y aprovechamos que vos estás, este... A ver, con pocas reuniones de Comisión de Carnaval, entonces te podemos agarrar en este horario. Sí, tal cual. Bueno, Yanito, a ver, arranquemos por el principio. Comisión de Carnaval, si bien no se está reuniendo, está activa, digamos, pensando en organizar el próximo carnaval, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. Estamos trabajando justamente, más allá de que no hay reuniones, vamos trabajando así en grupos como para ir armando una especie de cronograma de lo que va a ser, sobre todo en la parte del circuito, ¿no? Donde el deterioro es bastante importante por el hecho de que hace dos años que no se hace mantenimiento. Entonces estuvimos viendo y charlando algunas posibilidades para el corzódromo, si la situación lo permite, para el 2022 tener un corzódromo en condiciones buenas. Bueno, cuando estabas hablando de eso, te referís, una de las ideas estaba relacionada con el éxito que tuvieron los playones en el final del circuito, ¿verdad? Justamente, justamente. Es una idea que veníamos masticando hace bastante tiempo, hablando de hacer en el principio también unos playones. Bueno, bueno, las condiciones ahora es como que se dan más propensas, ¿no? Donde se puede hacer algo un poco más grande en el sentido del distanciamiento que pudiera llegar a haber. Entonces los playones harían una cosa de amplitud, más que las tribunas. Bueno, esto sería entonces, obviamente, estamos hablando de, se está trabajando en los primeros momentos, o sea, en plantear la idea, ustedes se lo plantearon al municipio, digamos que en definitiva es el dueño del lugar y al que hay que pedirle permiso para hacer cualquier tipo de obras, ¿verdad? Sí, justamente estuvimos charlando con ellos, estuvimos ahí en el circuito, viendo posibles mejoras, ¿no? Como por ejemplo el tema de los playones, como también el arreglo de algunas partes sanitario y todo con vista, con tiempo, como para poder ejecutarlo, si las condiciones lo dan, más cercano al evento, ¿no? Pero de todas maneras estamos armando todo el proyecto del corzódromo para poder reacondicionarlo en algunas circunstancias que están complicadas y aparte también trabajando en la parte de lo que va a ser la edición 2022. Bueno, y en ese sentido, a ver, sabemos que los clubes no están en una buena situación económica porque vienen de mucho tiempo donde solamente hay gastos y no hay ingresos. ¿Cuál sería el formato, digamos, para financiar este tipo de obras? Bueno, eso casualmente es lo que estuvimos hablando con el municipio, donde puede haber una participación de los dos, ¿no? Con respecto al tema de, como se han hecho ya en los playones, el armado de los mismos con alguna cooperativa desde el municipio, como algunas alternativas, ¿no? También está la posibilidad de que se pueda llegar a explotar de alguna otra forma, ¿no? Como las playones que se hicieron al final. De todas maneras, es todo charlable, lo estamos evaluando bien. También ver la posibilidad de que los playones se puedan hacer directamente desde los clubes junto con el municipio. Hoy, como decías vos, estamos complicados los clubes como para enfrentar cualquier tipo de obra dentro del Corso de Oromo, teniendo en cuenta que el gasto va a estar prioritario en la comparsa, ¿verdad? Sí, totalmente de acuerdo. Y además son obras, a ver, por un lado, mirando el éxito que han tenido al final del circuito, donde la verdad que era una parte complicada, digamos, desde la infraestructura, y también como que las comparsas llegaban justamente al haber poco público, porque las tribunas no estaban en condiciones, como que terminaba todo medio desinflado y ahora es al revés. Termina, al haber más gente que incentiva al propio integrante, se produce un círculo virtuoso, entonces el carnaval termina de una manera explosiva, digamos, y lo mismo podría llegar a suceder al comienzo, que siempre arrancan medio flojos, medio fríos, porque hay poco público, sería una forma de... Ingentivar a los integrantes de la comparsa. Totalmente de acuerdo, creo que es una buena forma de inclusive aprovechar el espacio que a veces no se llena con gente, o no va mucha gente que es al principio, para darle un poco más de colorido al Corso de Oromo. En eso justamente estamos trabajando. Como si también estamos trabajando en todo lo que es la parte de cartelería, cómo se van a disponer y varias cosas más con respecto a la infraestructura, y seguramente en las próximas reuniones que tengamos lo vamos a ir charlando. Claro, esto se refiere a, digamos, a cambios que podrían llegar a mejorar la estética de la pasarela y liberar un poco de lo que serían los carteles de publicidad y llevarlos hacia otro sector, ¿verdad? Una parte es esa, otra parte es tener un plano del Corso de Oromo un poco más limpio, un poco más decorado quizás, ¿no? En cuanto a la tribuna y a la parte del circuito, en eso estamos viéndolo. También charlando el tema de la promoción que se va a hacer del carnaval, o sea, son varios puntos que estamos charlando como para tener algo específico para centrarnos en una reunión a ir definiendo cosas. Bueno, a su vez me imagino que esas reuniones que ustedes tienen o ese contacto que hay con el municipio, también está encarado hacia la provincia en el sentido de que en muchos casos obra de infraestructura, como por ejemplo podrían ser el mejoramiento o la construcción de sanitarios, exceden los presupuestos del municipio y se hace necesario un aporte de la provincia, ¿no? Justamente, por eso digo que con los planos del Corso de Oromo, con todo armado como lo estamos charlando, poder sentarnos a charlar tanto con el municipio como con la provincia, no también dejando de lado a la Nación. O sea, todas las posibilidades abiertas, tener todo diagramado como para ir y sentarnos a charlar en base a algo concreto, en lo que realmente es casi necesario para el Corso de Oromo, como así también para que los clubes se puedan desenvolver un poco más cómodos para poder hacer el espectáculo 2022. No nos olvidemos que por más que salgan sin descomparse, el que haya que reciclar o que se salga con un tipo de carnaval quizás diferente, con menos integrantes, también lleva un costo importante, ¿no? Bueno, la verdad que el hecho de que el año pasado no hayamos tenido carnaval, digamos, en cuanto a todo lo que se pensó como alternativas, como opciones, este año me parece que los agarra un poco más, a ver, digamos, con más experiencia, ya pensando en, por ejemplo, digo, se está analizando cuál sería el formato para una productora, para el tema de las cantinas, digo, teniendo en cuenta que uno, sabemos que estamos en el, la verdad, en el peor momento y que uno siempre, digamos, tiene respeto por toda la situación que está pasando, pero el carnaval necesita empezar a organizarse, pues lleva mucho tiempo y todo eso requiere de decisiones en conjunto, renovaciones, o sea, un montón de cuestiones que toman tiempo, ¿verdad? Totalmente, totalmente, aparte totalmente atípico, no estamos en épocas normales de temporadas donde se puede llamar a una o dos productoras o tres productoras para sentarse a charlar, hoy por hoy eso es muy complejo, por eso estamos buscando, aparte de hacer eso, buscar alternativas en el caso de que no hubiera. O sea, es un trabajo quizá un poco más complicado por el hecho de que estamos hablando de un evento en el cual todavía no tenemos la seguridad y ojalá que sea, que se pueda llegar a hacer, la seguridad que se pueda hacer depende de cómo siga la pandemia, ¿no? Sí, ahora yo te pregunto, vos que tenés mucha experiencia, Yanito, a ver, ¿cuál sería el mes bisagra, digamos? ¿Hasta cuándo ustedes consideran desde la organización que pueden llegar a esperar como para decir, bueno, se hace el carnaval 2022? Es muy difícil, es muy difícil porque por más experiencia que uno tenga, pandemia no hemos pasado ninguno de lo que estamos hoy y es complejo, es complejo saber en qué momento termina todo esto, el tiempo sí, el tiempo del armado del corzóromo, lo que puede llegar a llevar, necesitamos por lo menos tres meses de anticipación como para empezar a trabajar dentro del corzóromo. En cada una de las comparsas quizás sea más complejo porque se necesita un poco más de tiempo y se empiezan a hacer inversiones en lo que va a ser el 2022 en cuanto a cada una de las comparsas y cada club tiene que resolverlo, ¿no? Si lo hace, también que son cosas muy diferentes por el hecho de que lo que se invierte ahora se pueda recuperar a futuro. Lo que pasa es que por ahí los clubes no todos estamos en condiciones de poder absorber una inversión muy grande para hacer algo que no se llegue a realizar en este evento sino en el próximo. ¿Se entiende lo que digo? Sí, totalmente. Y en ese sentido, bueno, a ver, son cinco clubes pero no todos están en la misma situación, ¿verdad? Seguramente que no, pero de todas maneras yo creo que estamos todos bastante complicados en cuanto a los ingresos. Una cosa es no tener un ingreso normal y otra cosa es a tener un carnaval sin ingresos para los clubes les repercuta mucho, sobre todo por el mantenimiento que tienen que hacer durante el año en cuanto a galpones, en cuanto a infraestructura que se tiene para las comparsas, que solamente de mantenimiento es más importante, ¿no? Que a eso le sumamos, que no tener ingresos le sumamos, que hay que hacer una comparsa también complica un poquito. Bueno, y hablando de eso, a ver, en cuanto a lo que es la cuestión general, ¿no? Ya se definió, se está charlando el tema de la presidencia de la Comisión de Carnaval, ¿es un tema que no les incomoda, digamos, o no les toma la atención? Por el momento te diría como que no, no es un tema trascendental en estas condiciones, ¿verdad? De todas maneras, seguramente son temas que se charlarán quizás en las próximas reuniones que tengamos y analizaremos cuáles son las circunstancias. Yo creo que hoy por hoy priman cosas más importantes, que es concentrarnos en todo el trabajo que hay que hacer ahora como para sentarnos a charlar con gente de dónde conseguir algún crédito o algo por el estilo, como para que la edición 20-22 se pueda llegar a realizar. Esto no es el hecho de conseguir algo solamente para los clubes, sino no nos olvidemos que el Carnaval es un motor turístico de la ciudad muy importante, donde todo lo que ingresa se derrama en la ciudad, ¿verdad? Es importantísimo lo que es un evento turístico de esta naturaleza para Gualeguaychú, por lo menos. En ese sentido, bueno, imagino que las autoridades con las que ustedes se han estado reuniendo habrán coincidido en este aspecto, ¿no? Sí, sí, totalmente. Totalmente. Un año... Es un evento importante donde la cantidad de público que viene por el Carnaval es muy diferente a un Gualeguaychú sin Carnaval. Bueno, y ahora te consulto sobre tu club, Yanito. ¿Ya hay proyectos de trabajo? ¿Estamos en espera? ¿Cómo es la situación actual de Camar? Estamos, sí, estamos empezando a trabajar muy lentamente, estamos empezando a trabajar a preparar un tema como para hacer el 20-22, ¿no? Dentro de lo que se pueda llegar a realizar. Empezamos ahora en estos días ya a hacer todo un recuento de materiales y todo lo demás y se está trabajando en base a eso, ¿no? Calculo que en un mes más ya vamos a tener todo preparado como para empezar a reactar en la concepción del tema. Bueno, y a ver, un tema que nos interesa, como fanáticos digo, ¿música de Camar? Ah, todavía no. A mí me quiere que tengamos. ¿Hay alguien que se ha postulado, han charlado con alguien? Sí, ya hemos hablado y hemos charlado. Digamos que todos los ítems correspondientes a lo que es una puesta en escena, prácticamente están casi en un 90% casi definidos, no del todo, pero casi definidos en idea. Ahora seguramente en los próximos días o quizás el mes que viene ya nos sentemos a charlar finitos sobre esos temas. Pero ya está la idea planteada. Bueno, hay que esperar un poquito, entonces uno respeta los momentos. También sabemos que ahora, no sé yo, a veces me cuesta hablar de estas cosas viendo cómo está la situación general. Por eso mismo. Pero, bueno, vos también como dirigente entendés que el carnaval necesita, o sea, viene de un parate, por ejemplo, laboral, lógicamente, del año pasado. Este año va a estar complicado también porque el volumen de trabajo que las comparsas pueden generar va a ser bajo. Realmente uno entiende que la situación no está como para tener talleres llenos de gente, lamentablemente, porque eso también conspira contra el propio carnaval, digamos, porque mano de obra especializada se termina yendo hacia otros rubros, ¿no? Totalmente, totalmente. Por eso tratamos en lo posible de que cada club en la posibilidad que tenga vaya trabajando de la manera que pueda en el sentido de captar a esa gente y no nos olvidemos que han sido partícipes de muchos años de carnaval donde la creatividad es importante, ¿verdad? Y esa es la gente que no tenemos que perder. De todas maneras, tampoco podemos cortarle alas a las personas que necesiten vivir. Se entiende que son situaciones muy complejas en las que cada uno decide o apuesta a lo que le parece que es mejor, ¿verdad? Totalmente. Bueno, la verdad que te agradezco la comunicación, Janito, porque sabemos que muchas veces en estos momentos hay dirigentes que dicen no, preferimos no hablar, qué sé yo, y vos sos de las personas que siempre atendés el teléfono y eso lo valoramos. Es importante comunicarse. Totalmente de acuerdo. Bueno, por algo está tantos años al frente, Janito, y pareciera que hay Janito para rato, ¿no? Seguramente. Vamos a ver qué dice el coronavirus. ¿Por qué falta? Pará, ¿ya te vacunaste o todavía no? Sí, me puse la vacuna hace unos días. ¿Cuál de la rusa? No, pará, ¿cuál era la AstraZeneca? ¿Y esa es la AstraZeneca? ¿Es la que es una sola dosis? No, dos. Ah, o sea que falta la segunda todavía. Falta la segunda, hay que cruzar los dedos. Y bueno, hay que cruzar los dedos, sí, sí, sí. Hay que cruzar los dedos. Bueno, un saludo para toda la familia de Camar y nos veremos pronto, Janito. Si ya quiere, muchísimas gracias por la comunicación y, como decís vos, hay que esperar, cruzar los dedos y que el carnaval te pueda llegar a ser. Totalmente de acuerdo. Muy bien. Un abrazo. Abrazo, abrazo. El responsable de la comparsa del club Sirio Libanés, José El Cosa, Janito. El carnaval tiene historia. El carnaval. 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 Delirio. Me gusta, me gusta esta música. Bueno, les cuento que anoche se realizó el día domingo, 9 de mayo, el bingo, el primer bingo del Club Juventud Unidad. La verdad que a mí me encantó que, a pesar de la situación actual, se pudiera realizar con todos los protocolos y con el formato a través de internet, espectacular, muchos fanáticos de la comparsa, es un club que tiene muchos socios, así que ahí publicaron, por ejemplo, a ver, el cuaterno, Mayo Fía Estefano, o Pía, no sé cómo es, PH, bueno, Serie Azul, para la línea Bautista Vienes, y para el bingo, quién sacó el bingo, me pone contento porque es papelitero así de corazón, Facundo Molina. Muy bien, por Facu, apoyando a su club. En la Serie Celeste, Susana Casareto, para el cuaterno. Lotería, Catalina Rébora y el bingo, Héctor Albornoz. El cuaterno, en la Serie Blanca, para Gastón Caipo, nuestro amigo, che, qué lomo que tiene este pibe. ¿Cómo se mata en el gimnasio? Bueno, vos te querés todo, querés todo. En línea, Felipe Cacenave y Justo Giglia, compartida la línea. Y el bingo para Carmen Brajus. Toda gente del barrio, por lo que veo. Así que, estos han sido los premios del bingo, que ojalá se repita. A mí me encantó. Felicitaciones para la gente del Club Juventud Unida. Aúlla el Lobo en la noche de Wally Wally Chú. Viene... ¡Camar! La que recuerdo le debe llegar a nuestro invitado. Leonardo Rinaudo, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, Raúl. Buenas noches. ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Contento porque por fin te enganchamos. Bueno, bueno. Hay tiempos medio complicados, pero acá estamos. Bueno, la verdad que pensamos, Leonardo, que te habías enfermado de COVID, pero en realidad no eras vos, era alguien de tu familia. Correcto, correcto. Estuve con algunos días de aislamiento y, bueno, mi hermano estuvo pasando el tiempo de la enfermedad y, afortunadamente, gracias a Dios, voy a estar recuperado. Bueno, a ver, contame, Leonardo, ¿dónde naciste vos? Bueno, yo nací en Lima, soy limeño. Lima es un pueblo que pertenece al partido de Zárate, de unos 12.000, 15.000 habitantes, más o menos. Muy carnavalero, Lima. Muy carnavalero. Lima, como semillero de carnaval y como para que te des una idea, es el pueblo de nacimiento de Laura Castiglioni, actual reina del carnaval del país. Y vienen muchos carnavaleros de ahí. Muchos carnavaleros. Por lo que nos cuentan, es una ciudad que tenía carnavales lindos, bueno, que después como que no tuvieron continuidad, pero muy lindo carnaval. En años, hará como 30, 40 años más o menos, los carnavales más importantes del norte de la provincia de Buenos Aires se realizaban acá en el pueblo, les llamaban los carnavales atómicos, relacionados a la central nuclear atucha, que bueno, por la atucha les llamaban carnavales atómicos y eran realmente importantes, muy, muy grandes. Bueno, ahí ya están apareciendo los camarienses como locos. A ver, tu primer recuerdo de carnaval, de nuestro carnaval, ¿cómo llega? Bueno, primero yo inicié mis actividades carnavaleras, por así decirlo, acá en el pueblo, con las comparsas del pueblo, y cuando se daba la oportunidad, nos hacíamos este viajecito de 200 kilómetros a Gualeguaychú a ver los carnavales de Gualeguaychú. Era ir a ver la primera división, digamos, ¿no? Claro. En la época de carnavales en Rocamora. Yo no viví los carnavales de 25 de mayo. O sea que estás hablando del 91 en adelante, digamos. Del 91 en adelante. Y por esas casualidades de la vida, mediante un conocido de Gualeguaychú, una tarde me acerca a los talleres de costura del Sirio-Libanés, donde actualmente está la sede del Sirio-Libanés. Sí. Ahí adentro empiezo a charlar con la gente, empiezo a conocer lo que es la familia de Camar. Obviamente soy de Camar y voy a morir siendo de Camar. Y hago contacto con Juancho Martínez, con el señor carnaval. Mirá. Eso fue en el año 99. En el año 2000 hago la primera participación en carnaval con Camar, con Fulgor de Magos, con la dirección de Mario Martínez. Tremendo. Tremenda comparsa, tremendo carnaval. En el Corsódromo, no en Rocamora. Claro. Y era como, qué decirte, no sé. Hay un mundial de fútbol, me dan la camiseta número 9 y me pongo a jugar al lado de Messi. Bueno, ¿qué altura tenés vos, Leo? Un 86. Así que al ser alto, ya de ahí, de entrada nomás, te decían, vos sos candidato para traje fantasía. Bueno, la primera participación del carnaval allá en el año 2000 con el Fulgor de Magos, casualmente llevé el traje fantasía. Era un traje pesado, muy grandote. Era la escuadra de los fuegos artificiales. Era un carrito de cuatro ruedas en el que yo me metía, me tenía que atar al cuerpo. Ese carrito tenía atado o tenía enganchado atrás un espaldar muy, muy, muy grande. Y eso lo tiraba durante todo el corzódromo, llevando con toda la felicidad y la plenitud de lo que es vivir el carnaval del país, ¿no? Mirá, casualmente, la bastonera de la escuadra de los fuegos artificiales era Alejandra Neves, tremenda bailarina. Mirá, qué buen recuerdo. Ahí vamos a compartir en el grupo una foto, un video, perdón, de lo que era Fulgor de Magos, un hermoso video. Con esa fantástica carroza que tenía la máquina de coser, que era en homenaje a todas las costureras y trabajadoras desde el carnaval que hacen ese majestuoso evento que es el carnaval del país. Mirá, qué tremendos trajes. Bueno, ahí estoy viendo a Gisela Cozo. Correcto. Claro, detrás una serie de trajes que tranquilamente podrían ser trajes de fantasía, porque eran, mirá, ahí hay por lo menos tres trajes iguales, llevaban un color azul y después como unas estrellas, con plumas, bien alto y bien, bueno, al estilo Mario Martínez, con espaldares bien altos. Muy grandes, pesados, muy grandotes, una comparsa frondosa, suntuosa. ¿Y el mejor año cuál fue para vos? ¿El mejor año de carnaval? A ver, yo, la primera salida fue magistral, porque es como yo te dije recién, te vuelvo a repetir, fue para mí pisar el corsódromo y ser un actor del carnaval era algo inimaginable. Pero el mejor año creo que fue en el año 2009, con Shangri-La, con la dirección de Iván. Sí. En ese año yo estaba saliendo en una escuadra que la bastonera era arena, personajes inolvidables del carnaval. Totalmente. Y en la segunda o tercera noche, si mal no recuerdo, faltaba alguien para la carroza de los músicos, esa carroza que tenía como una horqueta, digamos, como una medialuna, arriba. Y en su momento Marcela Fayat, coordinadora general de lo que era la comparsa Camar, viene y habla conmigo. Me dice, Leo, yo normalmente no tomo, estamos siempre con mi grupo de amigos, bueno, Gustavo, que siempre te escribe, familias de ahí, de Guayguachú, Manteca, Laura, Mauro, nos sentamos en un costado, tomamos mate, no tomamos alcohol, nada más. Me dice, vos que no tomás alcohol, ¿te animás a subir a la carroza? No tengo problemas. O sea, nunca había salido en carroza, no sabía lo que era la carroza. Bueno, pasó la primera noche, salgo en la carroza. Cuando me baja el autoelevador de la carroza, abajo del corsódromo, en la puerta final del corsódromo, al lado del autoelevador estaba Marcela Fayat, y me dijo, de ahí arriba no te bajás nunca más. ¡Trevendo! Ese es tu lugar. Ese es tu lugar. Ese es tu lugar, Leo. Ese fue el año que yo sentí que me había ganado un lugar. Ahí lo disfrutaste a full. A full, totalmente. Saludos a mi amigo Leonardo Rinaudo, dice, justamente, Marcela Fayat. Una amiga entrañable, una persona maravillosa, maravillosa. Bueno, forma parte de todo lo que es la familia de Camar, todos, todos. Bueno, y mandale un beso también, la nombramos, pero a Laura Quiroga, anda por ahí. A Laura Quiroga también, a Manteca, a, bueno, a toda la gente. A Gustavo. A todos los de la subcomisión, que son todos espectaculares, en todo sentido, no solamente trabajando, sino humanos. A Laura Silva, a todos, a todos los que hacen la familia de Camar, porque realmente somos una familia. Eso es lo que le hacen sentir al integrante de toda la vida de Camar. Yo, gracias a Dios, como te digo, arranqué en el año 2000, son este año 21 años, y yo me siento de Camar, y moriré siendo de Camar. Otro que te manda saludos, es este, el amigo Mauro Basaldúa. Mauro, querido Mauro, 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 un personaje entrañable, amigo, amigo, amigo de verdad, Mauro, amigo de verdad. Bueno, y no tenemos que olvidarnos del compadre. También, obviamente, seguro que está escuchando, no sabía, pero seguro que está escuchando, iba a acotar algo. Sí, sí, el famoso conejo. Sí, el conejo que, a ver, es ultra fanático de la comparsa que siempre está conectado, nuestro querido amigo, el conejo Luis. Así es. Bueno, a ver, y, ¿cómo te imaginás, a ver, porque vos, fanático de Camar, el primer título en el corsódromo que logra Camar, allá por el año 2013? ¿Cómo lo viviste? Lo viví, mirá, yo pensé, realmente, yo pensé que en el año 2009 con Shangri-La íbamos a agarrar el título. En el año 2000 no vivía ese sentimiento de competencia, no competencia a nivel malo de competencia, sino de lo que siente el resto de los integrantes, de la gente que vive en Gualeguaychú y vive su club, y vive todo. Yo siempre digo que yo soy limeño de gentilicio, porque nací en Lima, pero mi hipocorístico es gualeguaychuense, soy hijo adoptivo de Gualeguaychú, soy hijo nativo de Lima, pero hijo adoptivo de Gualeguaychú. Pero en el año 2009 teníamos también un comparsón, un comparsón, y pensé que íbamos a ganar el título. Cuando ganamos la primer copa, bueno, fue, no sé qué decir, un sentimiento de, donde se te mezclan todos los sentimientos, es alegría, es mucha emoción, es sentir que diste lo que podías dar para que eso fuera posible. Son muchos sentimientos juntos que te pasan en el momento en el que van saliendo los sobres y sale el resultado, y te dicen que tu comparsa es la comparsa campeona. La verdad que hablar siempre con un integrante fanático, alguien que lleva el corazón de la comparsa, que según, bueno, acá lo que nos dice Marcela, un integrante impecable, siempre dispuesto, y muy respetuoso. Bueno, muchas gracias Marcela, supongo que, que de alguna manera, debe ser lo que, lo que transmito, lo que, lo que trato de expresar, lo que trato de hacer permanentemente, me pasó algo muy fuerte con el tema de, cuando fue la comparsa dirigida por Cecilia Chessini, que el tema fue Tonatiuh, y bueno, voy a aplicar como, como todo, a llenar mi planilla de inscripción y todo, nos sacan la foto, a cada, a cada integrante, uno va como todos los años, con la emoción de poder participar, de decir, bueno, soy parte de esta familia, quiero estar adentro, quiero participar, y de repente, me llega la noticia, que Tonatiuh, iba a ser yo. Tremendo. Entonces, ahí, sí, te digo que, no me entraba el corazón en el cuerpo, sí, sí, o sea, tengo un tatuaje hecho en azul y negro, pero, me hubiera tatuado el cuerpo de azul y negro, no solamente el tatuaje que tengo hecho. Ahí fue un, un, no sé cómo decirte, un, un, un reconocimiento a, a, a quizás algo que a veces uno no lo espera, y, y te llega y es mágico, es un, una felicidad inmensa, muy, muy grande, muy grande. Y en cuanto a la responsabilidad, bueno, yo sé, a ver, yo vivo a 200 kilómetros, tengo que hacer 200 kilómetros para ir, eso, hay personas que hacen mucho más, obviamente, eso, incluye gastos, incluye, incluye tiempo, el tema de que la gente va a pasar un fin de semana, y vos de repente estás desde las 3 de la tarde, hasta las 3, 4 de la mañana, metido en la comparsa, pero, es la vivencia de, 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 de lo que disfruta el carnavalero, el carnavalero disfruta eso, no le importa perder un día entero ahí adentro, estar ahí adentro. Y me ha pasado en, en un montón de comparsa, hasta, en, en los momentos que, que, que he llegado, a, a, a donde nos piden el, el presente, y, y ir con un papelito, y me imprimí 30 papelitos, para los que vamos en la carroza, con, con un par de tips, por favor, para que se lo dieran, al resto de los integrantes, y trato de estar primero, y dárselo al resto de las comparsas, de la carroza, eh, a ver, llegar, eh, en primer momento, cuando la carroza, la empiezan a mover, estar al lado de la carroza, ya tener el tocado en la mano, con un par de órdenes, como para, para ayudar a organizar, ser parte de la organización de la comparsa. Bueno, impecable, lo tuyo, queríamos charlar, y que nos cuentes un poco de esto, eh, esa pasión que se siente, eh, que supera cualquier sacrificio que uno tenga que hacer, tantos kilómetros, tantas horas, por lo que se vive dentro de la, de la pasarela, y que ojalá, lo podamos vivir en este próximo 2022. Dios quiera que sí, mira, eh, estaba escuchando anteriormente que hablabas, el tema de, de Brasil, que Brasil no lo está teniendo en cuenta, ojalá tengamos, eh, la inmunidad de rebaño, con muchas vacunas, eh, aplicadas acá en el país, y podamos volver a, a vivir un carnaval, no solo por el hecho de los, de los carnavaleros de alma, de corazón, que disfrutamos tanto los meses de carnaval, y esperamos con esa ansiedad del carnaval, sino para que la gente, el público, el turista, pueda despejarse un poco, pueda, pueda disfrutar un poco, pueda ver, pueda distraerse un poco, cosas tan lindas, que es, que es lo que ofrece el carnaval, de hecho. Te mandamos un abrazo grande, Leo, y ojalá que, este, nos, nos veamos pronto. Bueno, te agradezco muchísimo, para mí es un honor, que me haya llamado, eh, totalmente agradecido, por, por, por esta comunicación, un abrazo grande para vos, un saludo para todos los carnavaleros, para todos, para todos, para mis amigos especiales, que seguramente, que son los que han, los que han estado hablando, y para la familia de Camar también, que bueno, si Dios quiere, y hay carnaval, espero estar como todos los años, ahí en Camar, poniendo lo mejor de mí. Sí, y además con alguna fiesta de las previas, viste que Camar nos tiene acostumbrado. Como siempre, la mejor. Ya, seguramente va a ser la primera, que arranca con, con fiesta, cuando se confirme, ya que, vamos a tener carnaval 2022, la primera, fiesta, sí, sí, Yanito debe estar reservando las latas, para, para la primera fiesta. No dudes que va a ser así, seguro que va a ser así, porque Camar, aún, no habiendo ganado un campeonato, jamás, dejó a un integrante, sin una fiesta, de fin de carnaval. Totalmente, un abrazo grande, Leo, un integrante, de corazón, de la comparsa, del club sirio libanés. Pausa cortita, y a la vuelta venimos, tenemos, notas, y tenemos una perlita, para el final, tremenda, muy, muy, muy lindo, el programa de hoy, todo lo que hemos preparado, para ustedes. carnaval, levanten las manos, quemen la cintura, saluden con palma, ese ciego camar, presento con fuerza, toda la alegría, presento utopía, en este carnaval, soñar el carnaval, es territorio de la gente, en nuestro corazón, la emoción, está la alegría, ¿te gustaría un poco más, de eterno carnaval? Después de esta pausa cortita, regresamos, la magia del carnaval, ¿cuál es guaychú, se carnavaliza? Vení, vení, carnaval, carnaval, vení, 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 canta conmigo, vení, vení, en el carnaval del país, disfruta de este ritmo, vení, lindo sentirse tan acompañado, el lunes, por ejemplo, como mi amiga, Célica Pandolfi, que está por allí, vamos carnavaleros queridos, pongamos toda la onda, para que todo esto pase rápido, y vuelva al carnaval, saludos desde Campana, nos dice, Cristian Cantero Lozano, saludos para todos los carnavaleros, y muy especialmente, para los integrantes fieles de Camar, desde Zárate, los saluda Luis, Conejo Bordón, con el corazón, azul y negro siempre, también saludos para mi amiga, Adriana Pérez, que no se pierde, un solo programa, y dice, saludos para todos los carnavaleros, desde Bragado, desde Zárate, te estoy escuchando, saludos a todos los carnavaleros, dice Juan Carlos Barreto, me encanta que estén los carnavaleros, carnavaleros Guillermo Pellegrini, saludos a los carnavaleros, desde Berizo, contando los días, para la edición, 2022, dice nuestro amigo, Guillermo Pellegrini, está conectado también, Diego Stanisi, así que, un saludo también, enorme para él, desde Quilmes, saludos a todos los carnavaleros, y abrazo grande, a mi familia de Camar, dice Gustavo, Quiroga, para Laura también, para Dominica del Monte, mirá cómo están la gente de Camar, para David Poggi, para Abel Quintanilla, Diego Stanisi también, ya los, todos conectados, buenas noches carnavaleros, buenas noches Raúl Vega, dice mi amiga Célica, todos los carnavaleros conectados, invitados por allí, pero ya tenemos a nuestro, próximo, él no es un invitado, él es un columnista, está siempre con nosotros, pero, se merece la presentación, porque tiene, una vena, del lado izquierdo, la tiene roja, y del lado derecho, la tiene negra, roja y negra, es su sangre, El Gallo anuncia, el comienzo de una nueva jornada, se presenta, Marí, Marí, Le damos la bienvenida, a nuestro columnista, especializado en carnaval, Rojinegro, bienvenido, Manelo Tolosa, ¿cómo estás? Hola Raúl, hola gente carnavalera, buenas noches, ¿cómo andan bien? Nosotros, acá estamos, no, la columna, ¿cómo es? El Gran Homenaje, llamada El Gran Homenaje. La columna, El Gran Homenaje, bueno, han pasado, ya, cuantos integrantes, por este lugar, la verdad que muy merecido, reconocimiento, porque, hemos tenido, y vamos a seguir teniendo, algunos integrantes de los más conocidos, las estrellas más rutilantes, que figuran en la historia de la comparsa, pero también aquellos integrantes que le pusieron todo el corazón, toda la fuerza y que quizás no han tenido la trascendencia y el reconocimiento que se merecen, ¿verdad? Pero, totalmente, Raúl, sí, totalmente, y bueno, son todo el mundo, todo el mundo, le puso este granito de arena, que hoy es, hoy es Marimarí, este, este, pero, este granito de arena, de cada uno, de cada entrevista, y vos sabés que se lo merece todo el mundo, pero, nos da el tiempo, seremos unos, tres mil integrantes, fácil, cuarenta años, imagínate vos, tremendo, y bueno, tremendo, y aquel entonces han sido, este, resaltados por aquel quiso que le hicimos en la entrevista, a Jorge Chávez, el, el, el quiso la música, después estuvimos con, con este, vos sabés, el gran músico que hizo la orquesta, Jorge Reynoso, después estuvimos con el gran cantor, Dito, el Cese, que está hace poco, cantó con nosotros, cuando cumplió, cumplimos 25 años, y también cuando, fue el año 2013, ¿te acordás? Sí, sí, totalmente, totalmente, que nos regaló una, una tremenda versión del, del canta canta, bueno, pero ahora, tremendo, ahora vamos a, a compartir, una nota con, una de las integrantes, bellísima, ahí vamos a publicar una foto, de ella también, que, acompañó, los primeros años de, de la comparsa, ¿quién era Alejandra Titón? ¿Quién es? Porque, está viva, perdón. Alejandra Titón, este, gran amiga, se casaron, hoy, no están juntos, pero, se casó con, Carlitos Videla, este, realmente, eh, estuvimos en el casamiento, grandes amigos los dos, grandes amigos los dos, bueno, vamos a escuchar, Alejandra Titón, y, tanto como la, otra chica que viene, de la entrevista, que, ¿le damos nombre o no? No. Eh, no, dejá, dejá, no, 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 damos nombre a la segunda entrevistada. Pará, pará. Que realmente, sí. Vamos por parte, vamos por parte. Alejandra Titón, una integrante, eh, a ver, que, 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 que tiene un cariño muy grande por la comparsa, charlaba con vos, y nos decía lo siguiente. Hola, mi nombre es Alejandra, yo fui convocada para salir en Marí Marí, allá por los años, mil novecientos, ochenta y tres, si mal no recuerdo, hace mucho ya, Mónica, Sicarelli, hermosa, morocha, muy simpática, muy agradable, se acercó a mí, yo estaba tomando solo en el balneario, Playa Top, de Guadaluaychú, en esa época, me dijo si no quería salir, no supe ni qué decirle, creo, en ese momento, yo era muy tímida, y, eh, después lo hablé con mi novio en esa época, y, un día en un grupo de, de amigos ahí también en el balneario, que también este grupo de amigos salían ya en Marí Marí, algunos de ellos, y nos dijeron, dale, vamos, salgamos, y, ahí arrancó todo, así es como inició mi paso por Marí Marí. bueno, bueno, tenía vergüenza, porque, era muy chica, tímida, como ya he dicho, y, y, bueno, tenía que salir, con un traje, una bikini, bueno, que me la hice yo, empezamos a ir a la casita, era maravillosa, donde estaban todos trabajando, y, ahí, bueno, cada uno se hacía su traje, se trabajaba mucho, éramos, la verdad que era una gran familia, fantástico, y, sentía mucha vergüenza, pero, me fascinaba la idea de salir a Marí Marí, de bailar, porque era lo que más me gustaba bailar, me gustaba mucho la batucada, mucho, pero, empecé saliendo en la música, delante, y, fascinada, la verdad que, fue algo, espectacular, mi paso fue corto por Marí Marí, fueron dos años, pero, la verdad es que, feliz, muchos sentimientos encontrados, pero, todo fantástico, yo creo que, todos pusimos nuestro granito de arena, para que, hoy Marí Marí, reconocida, y nombrada, en todas partes, realmente, se la conoce mucho, la gente que viene acá, y, perdón, por las otras comparsas, pero, soy muy apasionada, cuando hablo de Marí Marí, por la primera comparsa que hablan, es Marí Marí, es, tantos primeros puestos, todos pusimos nuestro granito de arena, todos, unos más, otros menos, pero todos, se hizo grande, con todos nosotros, con sus dirigentes, con la gente que salía, con la gente, que trabajaba, haciendo carrozas, cosiendo, haciendo todo, todos pusimos nuestro pequeño granito, hoy es, Marí Marí, la mejor, lejos, me vuelvo a disculpar con las otras comparsas, pero, mi pasión está acá, y a todo el mundo, les digo, y a mis hijas, intenté hacerla salir, una, en un solo año, salió una de mis hijas, y, este, mis nietos, bueno, las mandé a Albertora, mis nietos van a Albertora, y somos fanáticos, de Centrada, así que, mi alma está ahí adentro. Y a los integrantes de hoy, les digo, que Marí Marí fue, si será una pasión para todos, y que sigan poniendo fuerza y garras, como hasta ahora, que Marí Marí siempre va a ser lo más, son todos maravillosos, siempre que puedo voy al carnaval, y unos cuerpos alucinantes, las chicas, los chicos, los trajes fantásticos, las carrozas, todo, alucinante todo, así que, fuerza, y vamos, vamos por más, vamos por, a ver si el año que viene, podemos estar otra vez, si Dios así lo permite, ¿no? Les mando un beso a todos, me despido, con saludo para todos, mis compañeros de aquellas épocas, para toda la gente de ahora, para todos en general, Manelo, sos un grande, cariños, besos, abrazos. Bueno, muy linda la nota, porque, a ver, ahí se refleja, una integrante, que quizás no tuvo tantos años, dentro de la comparsa, pero que sí quedó muy enganchada, con el club, y con, con el, todas las, todas las actividades, que se realizan allí, manda a sus hijos, al colega, a sus nietos, al instituto, a partir de ahí, formó parte siempre, cada vez que puede, va al carnaval, es, eh, el fiel reflejo, de mucha gente, que, durante un tiempo, participó de, de la comparsa, y, sin, y, sin embargo, a pesar de no hacerlo, eh, continuó relacionada, con todo el mundo, de Central, y de Marimarí. sí, sí, Raúl, eh, la verdad, que, es un sentido de pertenencia, y, que siempre lo tiene presente, y lo tiene en el corazón, aparte, te, te digo, eh, hoy, si consultás, aquellos tiempos, que salían por 25 Urquiza, y vos las nombrás, a, esa chica, que salía, todo el mundo se recuerda, a cada traje, a cada, a cada chica que se daba, se daba, que se hacía notar, en aquel entonces, claro, era la, qué sé yo, ella empezó a salir, al tercer año de Marimarí, y, este, y hoy en día se recuerda, a todo el mundo, te acordás, que, pero sí, hoy en día, preguntás, que todos tenemos 60 años, ¿no? 50 y pico, 60, que hoy, sí te acordás, y todo el mundo se recuerda, o sea, que hubo un, este, un paso, y recordado, ¿no? Totalmente, y, y un caso, similar, es el de nuestra próxima entrevistada, es, Estela Marisa Ayala, alguien que, que formó parte de la comparsa, y que quedó muy conectada, a pesar de no, no, no ser de Gualeguichú, no vivir en Gualeguichú, tiene familia acá, o sea, que cada verano venía, eh, pero ese sentimiento, de, de lo que significa la comparsa, quedó, en, quedó prendido, en su corazón, y, y siempre que, que, que puede, y que tiene un lugarcito, ella está ahí, ¿no es cierto? Claro, no, no, aparte, salió, hace dos años atrás, salió con lo histórico, ella vino, vino, sin querer, este, bueno, yo me acuerdo, la invité, y bueno, vino, vino, sin avisar, vino, sin avisar, y una chica, chica, de, de histórica, ¿no? yo le llamo chica, todos, todos, todos gurises, este, no, dice, no, ahí vino Estela, no, bueno, tomá, mi traje, yo no salgo hoy, salís vos, hice un tanto viaje, que digo, bueno, listo, vos te vas a poner, y salió con lo histórico, increíble, ¿no? Sí, bueno, vamos a escuchar lo que, lo que te decía, y después lo comentamos, porque hay unos párrafos que están, muy emocionantes, vamos a escuchar lo que nos decía Estela Maris Ayala. Con ustedes, Estela Ayala. Bueno, mi nombre es Estela Maris, fui integrante de Marimarí, en el año 80, y bueno, llegué a Marimarí, porque toda mi vida he ido a Gualeguaychú, a pasar vacaciones, o días en el año, ya que tengo toda mi familia ahí, y gracias a mis primos, conocí a Patricia, que le decían la coquita, y ella me llevó al club central entrerriano, y me presentó a Nelita, en realidad la acompañé a ella, porque tenía que ir a ensayar, y me presenta a Nelita, y Nelita cuando me ve, me dice, vos tenés que ser el jaguar, y yo no entendía nada, pero bueno, era muy tímida, no me sentía, digamos, empoderada, como para salir en la comparsa, pero bueno, la gente de Gualeguaychú, tiene esa impronta, de ser especial, de querer a los demás, de bueno, de decirte cosas muy lindas, y así fue como llegué, y como empecé a ensayar, todo ese enero, me acuerdo, en aquella época salíamos todos los fines de semana, y bueno, había un fin de semana que era hasta el día martes, con unos espaldares pesadísimos, me acuerdo, pero maravilloso, realmente feliz, de haber conocido a Nelita, por supuesto, y de haber estado con toda la gente de aquella época. Lo que sentía era algo hermoso, porque uno, en ese momento, estábamos hablando de muchísimos años atrás, no estaba acostumbrada la gente a esto, y menos uno, se ve que tenías que tener algo para atreverte, porque eran épocas donde la mujer, principalmente, no se atrevía a hacer muchas cosas. Entonces, con Marimarit te destacabas, y la gente se maravillaba, y te veía como diosa, y bueno, uno sentía eso, se sentía feliz, se sentía empoderada, se sentía como que podía hacer lo que quería, caminabas de otra manera, te zarandeabas de otra manera, y era maravilloso, ¿no? Para nada, era algo, digamos, preocupante, porque la música aparecía, y yo salí con el tema de Marimarit, me acuerdo, el canta-canta, y era divino, 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 poder estar bailando en la comparsa, me acuerdo que mi compañera era la rusa Isola, y las dos éramos pasistas, adelante de la batucada, y bueno, era hermoso. Tal vez no teníamos el movimiento que se usa ahora, se usaban otros pasos para bailar, pero la gente quedaba maravillada, y estábamos en contacto con todo el mundo, porque se hacía en el pueblo, en las calles, y la gente bailaba con todas nosotras, y nos gritaban cosas divinas, era divino, la verdad que era algo que se sentía, y la comparsa era lo más maravilloso. Siempre pensé que Marimarit iba a ser famosa, porque fue la mejor de entrada, fue la que, digamos, se plantó en Hualeguaychú, como una comparsa transgresora. Los directores que tuvo, en primer lugar Nelita, y después José Luis, eran personas que tenían una mente, que iba más allá del momento, ellos veían a la persona, y venían del personaje, y sabían que esa persona era para ese lugar. Miraban, armaban una historia que te la creías, y cuando vos bailabas, te creías que es el personaje, si eras una india, eras una india, si eras un animal, un animal, y la verdad que, si eras una estrella, una estrella. Fue fabuloso, los primeros años de Marimarit, y siempre fue en crecimiento. Marimarit, durante muchísimos años, fue campeona, y obviamente que yo no pensé otra cosa. Siempre pensé que Marimarit iba a ser la mejor comparsa de Hualeguaychú. Uy, bueno, me despido, de todos, de todos los de aquella época, gente maravillosa que conocí, con la que me divertí, con la que pasé unos días estupendos en el río, en el parque, en todos lados, esas reuniones, en la casa de Zunzunegui, íbamos a hacer ñoquis. A Manelo, a vos, te mando un abrazo, Manelo, que siempre tan solidario, siempre un tipo tan pujante, un tipo transgresor también, que piensa siempre en sus compañeros, en la comparsa, en los directores, que siempre está subiendo fotos, pidiendo que no se olviden, y me parece que esto que haces, es una caricia para todos nosotros, para los de ahora, para los de antes, y para los que vendrán. Así que, bueno, un abrazo para vos, Manelo, para toda tu familia, para toda la familia de Marí Marí, la de ahora, la de antes también, para toda mi familia de Huelehuaychú, que tengo muchísimos primos, hermanos, tengo una tía, me encantaría retornar, en cualquier momento, para disfrutar, vaya mi cariño, y cuídense muchísimo, porque yo acabo de perder a mi papá, hace poquitos días, quien también me acompañó, era fanático de Marí Marí, y él y mi mamá, nos acompañaban a mi hermana, y a mí, para que podamos estar, en todos los lugares, que Marí Marí, porque en esa época, se hacían giras, y bueno, fueron, la verdad que tuvo unos padres maravillosos, porque tener esos padres, que me permitieron, estamos hablando, de la década de los 80, una chica de barrio, que estudiaba, y que bueno, no es salir, y la verdad que fue, fue hermoso, por eso, uno es como es, uno trata de luchar, y de salir adelante, y tiene una cabeza diferente, estas son cosas, que hacen que uno sea diferente, haber vivido, una adolescencia, con tanta libertad, y con tanto amor, para mí es hermoso, así que bueno, ¿qué le puedo decir, a las chicas de ahora, y a los chicos, que en ese momento, bailábamos con un peso impresionante, que me parece, que tienen que seguir adelante, porque la comparsa Marí Marí, más ahora, en estos tiempos de pandemia, de tanta gente que ha muerto, yo creo que Marí Marí, cuando vuelva al carnaval, tiene que explotar, y tiene que darle a la gente, eso que le está faltando, que es la alegría, que es la amabilidad, que tiene que tener el integrante, que no hay reinas, no hay reyes, y no hay nadie que sobresalga, más que la comparsa, gracias a todos, en realidad, no por uno, que hay que ser humilde, que hay que tratar de acompañar, a los demás, y aprovechar, estar en ese club, aprovechar, estar con la gente, de Marí Marí, que es maravillosa, y que ama la comparsa, y disfrutar, eso es lo que, el mensaje mío, que disfruten, que disfruten de la juventud, que disfruten de todo lo que le pueden dar, que permitan que haya chicas y chicos, que tal vez no sean, no tengan un físico impresionante, pero que merecen también estar, que no se fijen en la edad, porque el carnaval es el carnaval, no es mostrar modelos, no es mostrar eso, es mostrar otra cosa, es mostrar alegría, es mostrar, digamos, un cambio, es esta cosa maravillosa, que tiene el carnaval, del disfraz, de la música, del baile, y creo que todo el mundo, tenga la edad que tenga, y sea como sea, tiene que disfrutarlo, así me pasó a mí, y yo agradezco muchísimo, a todos los integrantes, que bailaron conmigo, en esta comparsa, que amo con todo mi corazón, feliz 40 años, María y María, un abrazo a todos. Bueno, tremendo mensaje de Estela Maris, impecable, impecable, no se olvidó de nada, no se olvidó de nada, ni de los integrantes, ni de la comparsa, por los 40 años, la verdad que, esa pasión, de alguien que, que siempre, estuvo en contacto, con Gualeguaychú, y como dije al principio, quizás no salió tantos años, pero ese lazo, que se formó, se entiende clarito, el sentimiento que tiene, y cómo lo llevó, después de tantos años. Sí, sacó una radiografía, mirá, este, claro, antes, lo tiene muy presente, que antes, vos ponías tu granito de arena, y, no eras estrella, no eras estrella, todo lo haces, cuando salís a la pasarela, lo haces afuera, primero, afuera, formás una gran familia, los integrantes unidos, todo el mundo, siendo como si fuera familia, el taller, todo, y después se va a pasar, ahí expresá lo que sentís, y eso, por eso Marí Marí se le ha dado esos triunfos, tal vez, a veces, por grandes diseños, grandes carrosas, pero, el alma, como siempre dijo José Luis, sacás al indio de adentro, y ahí está ya, y que Marí Marí ha sido siempre, siempre, esa gran estrella que le nació adentro, que es la alegría. Bueno, te voy a tirar una consigna, y te voy a poner en un compromiso, Manelo, para el próximo, para el próximo, para el próximo, para el próximo lunes, a ver, quiero que te juegues, ajá, quiero que me nombres, ¿cuál fue la mejor comparsa de Marí? Marí, por supuesto, que vos viste, no me lo contestes ahora, pensalo, porque sabés que, siempre, a ver, puede quedar gente, este, contenta, y gente no tan contenta, pensalo, y me contestás la semana que viene, ¿querés? Bueno, dale, dale, y la semana que viene, estamos, este, haciendo, viste, a Estela Ayala, la compañera de Estela, que te nombró, la rusa isla, y ya vive, hace muchos años que vive en Brasil, estamos haciendo los contactos, para que ella esté presente, y le hagamos un homenaje. Bueno, ahí, una de las fotos que publicamos, está, ella. Sí, junto con ella. Sí, 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 la rusa, la rusa. Qué hermosa. La rusa, gran compañera, siempre presente, ah, una cosa. Bueno, ahí hay, ahí hay un par, un par de fotos, así que, la verdad que, qué, qué, qué físicos, Manelo, qué físicos. Ah, sí, 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 físico, y ojo, que Nelita no quería, ojo, en aquellos tiempos, cuando dirigió Nelita, los dos primeros años, no quería, este, piel blanca, no, no, te veo muy blanca, anda, te azotás mañana, al sol, al sol, te azotás, te quiero bien bronceada, muy bien, no, prohibido salir, este, piel blanca, no, está bien, a azotarse en el cielo, bueno, era parte de, existía mucho el tañamín, y vos sabés que existía mucho el, ese famoso tañamín, no sé cómo se llamaba, que, nosotros me acuerdo que cuando había que, viste, las mochilas, todos había que lavar, este, toda la, 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 la mochila, toda la parte de, de, de las uñas, y bueno, chicas que por ejemplo, estaban muy blancas, no, a la mierda, a ponerle ese color que llevaba, y bueno, vos al otro día, cuando terminaba la comparsa de la semana, había que lavarlo, porque se manchaba todo el traje, se manchaba todo, si era blanco, claro, increíble. Bueno, Manelo, te mandamos un abrazo grande, y gracias por la columna. Bueno, un saludo a todos los carnavaleros, y bueno, hasta el lunes que viene, y veremos. Veremos. Bueno, te diré, cuál es la mejor comparsa para mi forma de ver. Dale, y por qué me lo tenés que fundamentar, digamos, no es que me gusta porque me gusta, me gusta por esto, por esto, por eso. Sí, sí. Fundamental. del comienzo hasta el final. Muy bien, muchas gracias Manelo Tolosa. Chau, chau. Columnista del Club Central Interriano, comparsa, Mari Mari. La verdad que, el testimonio, los dos testimonios me gustaron mucho, tanto el de Estela como el de Alejandra, gente que por ahí la mayoría no conoce, quizás sí el grupo de fanáticos de Mari Mari, pero era bueno poder mostrarles a ustedes, y qué lindas las fotos estas que publicamos, tanto allá por el año 82, con ese traje de jaguar que decía, y también una foto actual y en el circuito ahí 25, también una foto cuando salió con los históricos allí, así que la verdad que muy bueno. y ahora nos vamos a otro momento, saltamos de comparsa, porque nos vamos a ir a un momento lindísimo, hace mucho que queríamos charlar con él, no se daban las situaciones, la verdad que él pertenece a una comparsa que tiene por ahí mucha de la historia para reconstruir, muchos casilleros en blanco, que vamos a tratar de ir recuperándolos, porque la verdad que había muchos blancos, muchos blancos, pero queríamos reconstruirlos. Hay unos recuerdos musicales por ahí que hemos preparado para este momento, si querés arrancamos con eso, vamos con la cortenita esa, a ver. Desde Versalles hasta el Brasil, siento el ritmo alegre de este carnaval, con O Bahía, Cristo está aquí, con O Bahía yo me voy a ir, con O Bahía le decimos sí. Aquí llegamos con O Bahía, que trae a Francia y a el Brasil, y pescadores con su comparsa, es la alegría de este carnaval, y pescadores con su ritmo alegre, salga la vía de Gualeguaychú, y con el tamba de su batucada, a pescadores le decimos sí, con O Bahía yo me voy a ir, a pescadores le decimos sí, con O Bahía yo me voy a ir. Ahí va, eso, a ver esas palmas, eso, con fuerza, a ver las palmas ahí, vamos todos. Con O Bahía, que su alegría, los trae de Francia y desde el Brasil, hoy baila el samba, la algarabía, de pescadores que ya está aquí, que de Versailles hasta el Brasil, trayendo el ritmo alegre, este carnaval, que no Bahía, que su alegría está aquí, con O Bahía yo me voy a ir, y a O Bahía le decimos sí. Aquí llegamos con O Bahía, que trae a Francia y a el Brasil, y pescadores con sus comparsas, es la alegría de este carnaval, y pescadores con su ritmo alegre, que salga la abría, que fue alegre, y con el samba sin su madrugada, a pescadores le decimos sí, con O Bahía yo me voy a ir, a pescadores le decimos sí, con O Bahía yo me voy a ir. Eso, ahí va, a ver esas palmas, con cuento. ¡Suscríbete al canal! Oh Bahía, oh Bahía, oh Bahía es, Bahía es Siento, antiguas voces por ti en el Cusco Aquí tengo afecto sin tierra y vil De odorada que sea gigante y crece y crece Oigo a tu pueblo entero en el Cusco Son palitas clama de tierra y vil Y la tierra del sol bajo tu luz vuelve a brillar Todos juntos a ver Oh Bahía es y vamos todos a cantar Oh Bahía es y vamos todos a bailar Oh Bahía es y con las palmas a golpear Llevando el ritmo del carnaval Oh Bahía es y vamos todos a cantar Oh Bahía es y vamos todos a bailar Oh Bahía es y con las palmas a golpear Llevando el ritmo del carnaval Toda América cantó, toda América bailó Caguantú suyo, la tierra del sol, su brillo nos brindará ¡Vamos! ¡Es Obahía, Obahía, Obahía! ¡Es Obahía, Obahía, Obahía! ¡Es Obahía, Obahía, Obahía! ¡Bahía es, Obahía es! ¡Eso, Eva! ¡Esta es la alegría del carnaval! ¡Aquí comienza Obahía 1989! ¡Bahía es, Obahía es! ¡Eso, Eva! Todos juntos a vivir el carnaval, Obahía ya dijo presente y está con ustedes Siento antiguas voces por ti en el Cusco, mágico y majestoso y tierra en mí Tu honor a la que sea gigante y crece y crece Oigo a tu pueblo entero en el Cusco, su palita en la mar y tierra en mí Y la tierra del sol bajo tu luz vuelve a brillar ¡Eso, Eva! 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 Siento antiguas voces por ti en el Cusco, mágico y majestoso y tierra en mí Tu honor a la que sea gigante y crece y crece Oigo a tu pueblo entero en el Cusco, su palita en la mar y tierra en mí Y la tierra del sol bajo tu luz vuelve a brillar ¡Todos juntos, ¿sabes? ¡Todos juntos! Hoy ya es y vamos todos a cantar ¡Qué buena banda de esa época! Mirá, me decía... Hoy estaba charlando con un amigo de estos años musicales y me decía que estaría bueno reunirse ¿No te imaginas? Quique Apesteguía, Julio Lavín, el Vasco Zuluaga El Vasco era medio multifunción porque era animador Ahí si lo escuchan está en segundo plano Es la segunda voz Cuando no cantaba Quique, cantaba él Pero a su vez también, por su profesión de herrero Trabajaba con las carrozas, con espaldares Muchos años en esos, al principio, digamos Cuando era todo a pulmón, donde se colaboraba Era... la verdad que sería bueno Esa es una de las cosas que me queda pendiente Cuando le demos una patada a esto de la pandemia Poder reunir a estos personajes Por ejemplo, te imaginas acá en el estudio, en vivo A los tres La verdad que sería... Sería espectacular Saldría un... Un super programa Por las dudas Mirá, fíjate toda esa época 89 Y al año siguiente, el 90 Año 90 Fue el primer año que yo conocí El carnaval ¿Te acordás la canción? No sé si la tenemos nosotros acá Yo la tengo guardada Porque la rescaté Ahora te voy a contar cómo la rescaté Año 90 La canción que decía Amazonia, California Amazonia Esa canción Bueno, así es Esa fue La canción que a mí me quedó grabado totalmente Sí Año 90 Porque esta que está pasando es del 89 Al año siguiente, el 90 Ahí es donde yo conozco el carnaval de acá Bahía, 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 te quiero Bahía, 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 te quiero A ver Hay calor A ver Pueblo azul de mar y mar Ah, sí Sí, sí, sí Dejalo un poquito, dejalo un poquito Dejalo un poquito De tanto de amor Te siento Y más allá te quiero Sí Esta es la Ta, 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 ta Amazonia 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 Bahía, 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 te quiero Bahía, 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 bailemos O sea, que yo en un momento estaba como obsesionado por conseguir Porque Me había comprado el cassette Y después En esa época viajaba mucho Que sé yo Ni sé dónde quedó el cassette No sé si quedó En Paraná O en 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 Concordia me parece que quedó Y bueno Vos sabés que Lo perdí Y viste que después Eso ya no se recuperaba Resulta que Eh Al que siempre le compraba material yo De carnaval Y aparte de De música en general Era Musical 1 Ahí en la 25 y España Bueno Resulta que Eh Resulta que Viste que Después cerró Musical 1 Y busqué por distintos lugares Y no lo encontraba No lo encontraba Nadie lo tenía Y por ahí me dicen Me tiran el dato Que Musical 1 Se había mudado La esposa de Babi ¿Te acordás? Se había mudado O sea Tenía el negocio Musical 1 Chiquito Por calle Montevideo Ahí entre 25 era Eh Y San Martín Entonces fui hasta ahí Eh Y me dice Le digo a la señora Estoy buscando música Carnaval Viejita Que tenga Que se yo Y dice Mirá Se perdió mucho Porque Eh No sé qué había pasado Técnicamente Con eso Que se yo Ta 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 Porque En esa época La gran mayoría De los 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 Se grababan ahí En Musical 1 Entonces Eh Se habían rescatado Algunos Eh Y entonces Esta señora Me grabó Un DVD Y ahí Y ahí estaba Este tema Así lo pude Lo pude Recuperar Eh Bueno Hablando del Museo de Carnaval Y de De la historia Se vienen Eh Esta semana Se viene esta semana Retoman Las Transmisiones En vivo Recordemos que Estamos en el mes Eh Donde se celebra El Aniversario De los Museos El 18 De mayo Y a su vez Es el Eh De la inauguración Del Museo de Carnaval No es cierto El segundo año A las 20 horas Va a estar Mujeres Murguistas Marina Correa Transmisión En vivo A través del Facebook Del Museo De Carnaval Marina Correa Gran Murguista Eh De De Tres Deseos Que nunca me quedó Claro eso De tres Deseos Tinto Rosado Y blanco Eh O salud Dinero Y amor ¿Cuál es La versión Eh Definitiva Porque Depende De a qué le preguntás Una te dicen una cosa Otra Dicen otra Eh Y para Luz Zapata Portadora De un gran Apellido Eh Con mucha tradición De Murga Así que Eh Ah bueno acá hay otra excepción Los tres deseos Que serían Chocolate Champagne Y rosas Bueno Ese es Eh También También aceptable Eh No sé cuál será El tuyo ¿Cuál es Ese Tinto Rosado Y blanco Salud Dinero Y amor O chocolate Champagne Y rosas ¿Cuál es tu preferido De los tres deseos? Tinto Rosado Y blanco Sí Sí Y si es cerveza Mejor Pero bueno Si no Bueno entonces Este Este No Eso no se puede decir De aire Algún Eh Y es Entonces Este Miércoles 12 de mayo Transmisión Por el Facebook De El Museo de Carnaval Eh Ciclo de Mujeres Murguistas Con Luz Zapata Y Marina Correa Eh En el Y por Para seguir con el museo El día de ayer Estuvieron presentes ¿Se acuerdan que la semana pasada Nosotros habíamos hecho una nota Con Eh Carmen Grant Y con Eh Este Juan Eh Juan María Rodríguez Eh Una pareja que nació En el carnaval Y Bueno que tienen A A Jonathan Rodríguez Como su hijo Bueno Ellos tenían Un Unas fotos Realmente Eh Muy interesantes Y muy útiles Entonces le digo Sería bueno Que Eh Puedan Eh Donar Eh Estas fotos Pero Aunque no se desprendan Del papel Los llevan al museo Ellos los van a escanear Y allí Eh Este Formará parte Del patrimonio del museo Bueno Eh Efectivamente El día de ayer Estuvieron Presentes en el museo Y Realizaron Eh Bueno Llevaron el material Unos recortes de diario También De la De la época Muy Útiles Para El patrimonio del museo Así que Felicitaciones A A Juan Cruz A A Juan María Perdón A Jonathan A Carmen Que Hicieron este Aporte Al museo del carnaval Hay mucho Mucha gente Que Estoy seguro Que tiene Fotografías En su poder Y Sepan que No 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 necesariamente Las van a A perder Simplemente Las acercan Al museo Que allá Se documenta Para que Ustedes se queden Tranquilos De que esto No se va a perder No se va a extraviar No se va a deteriorar Y Se los dejan Al museo Un par de días Para que sean Escaneadas Y Serán Devueltas Pero de esa forma Al ser Digitalizadas Las fotos Formarán Parte Del patrimonio Del museo Así que La verdad Que Ese es un Gran gesto Y nos encantaría Que La gente De Gualeguachú Haga Donaciones Este tipo De materiales Son muy Valiosos Para Para el museo De carnaval Hay Muchos Casilleros En blanco Todavía En la historia De las comparsas Y Y a medida Que empezamos A buscar A indagar Nos vamos Encontrando Con los nombres Con gente Que Que Todavía Por fortuna Está Activa Y que Está Con muchos Recuerdos De esas épocas Del carnaval Así que Es Importante Es necesario Que la gente De Gualeguachú Colabore Y la gente Que Que Ha participado Del carnaval Porque También En tantos años Estamos hablando De hace 40 años En tantos años Se han Ido Este Viviendo En otras ciudades Carmen Por ejemplo Que participó En Aradcheví Hasta Hasta el año 90 Inclusive En los últimos años Haciéndose cargo Del taller De la comparsa Bueno También Aportó Unas fotos Que son Oro en polvo Sobre Papelitos Del año 81 Ella Formó Parte De esa comparsa Salió Nosotros publicamos Una foto A ver Una foto Sacada con celular Este Digamos Servía Para Para nuestro propósito Para Este Publicarla Pero la realidad Que Bueno Ella tenía El papel Las fotos Originales Entonces Esas fotos Ahora Van a ser Digitalizadas Y formarán Parte del Patrimonio Del museo De Hay una Una de las fotos Donde ella está Con el traje De Pantera Y otra Donde va Con un compañero Con el traje De De Jaguar Así que Esas fotos Son Que en muchos casos Este No Lógicamente Por los años No hay filmación De eso Y aunque pensamos Que se había perdido Que no había nada De eso Es este Es Realmente Muy valioso Que Que se haya podido Encontrar Y Vamos a seguir Con esta tarea De poder Llegar Hacia Cada uno De los protagonistas De esos años Y recuperar Esas fotografías Que forman Que a partir de ahora Formen parte Del patrimonio Del museo Así que Felicitaciones A la familia Sería A la familia Rodríguez Gran Que Hizo Un enorme Aporte A la música Del carnaval A A la historia Del carnaval Bueno Cerramos El programa De hoy A partir de mañana Va a estar subido A internet Para que lo puedan Ver Lo puedan Escuchar nuevamente En el momento Que quieran Gracias a nuestro Operador Carnavalero Ezequiel Olmos Tiene muchas ganas Tiene muchas ganas De carnavalear Olmos Yo me doy cuenta Porque Fue a buscar agua Y dijo Que ganas De tomar una cerveza Eso es Síntoma carnavalero A full Gana de previa Me parece eso De disfrutar De la previa Gracias Gracias a Todos los que nos Siguen a través De máxima Online A partir de mañana Va a estar subido A internet Para que lo escuchen En el momento Que quieran La frase De cierre Mientras Estemos Nosotros Siempre Va a haber carnaval